Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la nueva Ducati Street Fighter V4 Lamborghini y como dice aquí el título, el hermano de dos ruedas del huracán STO. Bueno, como sabemos estas dos entidades que ambas son filiales de filiales premium de grupo Volkswagen vuelven a hacer una colaboración con esta superbike especial con los llamativos colores del coche super trofeo de ciudad de la marca automotriz italiana y otros detalles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace mucho tiempo que las marcas italianas, tanto Ducati como Lamborghini son hermanas dentro de la órbita del grupo Volkswagen, pero fue en los recientes años cuando parece que le tomó el gusto de hacer esos crossover en el sentido cinematográfico del término. Así en el año 2020 sorprendieron con la Ducati Diabel 1260 Lamborghini, una espectacular motocicleta que tiene como potencia 162 CV y como peso tenía 220 kilos con una estética basada en el Lamborghini Siani. Bueno, ahora en este 2022 vuelve a entontar otra motocicleta fruto de la colaboración entre Lamborghini y Ducati. Se trata de la Ducati Street Fighter V4 Lamborghini y es por así decirlo un Lamborghini Huracán STO de dos ruedas, vehículo en el que claramente está inspirado. Bueno, bueno, esto se nota por ejemplo en el guardabarros frontal, la tapa del depósito de gasolina, el Aquila o el Colín, que ahora poseen un aspecto más cercano al de los coches de Lamborghini. Y bueno, hasta la rejilla, ventilación y toma de aire muestran un diseño claramente inspirado en el famoso modelo STO. Las llantas forjadas también imitan a la del coche superdeportivo de carreras homologado para la ciudad con un sistema monotuerca. Perdonen, déjenme conectar el internet que se me desconectó. Y ahora sí, con un sistema monotuerca central hecho con titanio y bueno, por lo demás se encuentra ante un llamativo acabado color verde citrea y arancio da con detalles en color rojo y ciertas zonas hechas con fibra de carbono que dan una idea de la exclusividad. De este vehículo, en el que por supuesto tampoco falta el famoso emblema del toro de la marca automotriz de Santa Gata Boloñese. Incluso la pantalla central de los mandos posee una animación especial adaptada a esta edición especial. Bueno, en la sección mecánica, esta máquina de dos ruedas posee unos frenos marca Brembo, también de color arancio, arancio da y suspensiones marca Ollins, acompañados a un motor Desmond Cedici Estradale que tiene 1103 centímetros cúbicos, que tiene como potencia 211 cd. Y bueno, Lamborghini va a ofrecer un total de 130 unidades, 130 ejemplares de este modelo de dos ruedas, 63 de ellas diseñadas a medida para los 63 afortunados dueños que van a trabajar con Ducati Style Center. Y su programa especial para clientes, incluso se podrá conseguir equipación a juego con su nueva montura, poseyendo cascos, chaquetas y otros elementos. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.